¡Hola, hola, hola! Sean todos muy bienvenidos a Juego de Pares. Esta es la nueva propuesta de LN Más para los fines de semana. Vamos a conocer a gente que sabe mucho de cine y series. Viene a demostrar sus conocimientos. Viene a probar que sabe, me viene a demostrar a mí, me viene a desafiar a mí, que dicen algunos que sé bastante de este tema. Yo voy a tratar de preguntarles a ellos cuánto saben. Y seguramente ustedes en vuestros hogares, que nos están viendo y nos están acompañando, también van a poner a prueba sus conocimientos. Vamos a aprender, vamos a divertirnos, vamos a jugar, nos vamos a entretener mucho. Y nuestros invitados, nuestros participantes, si contestan bien todas y pasan todas las instancias de este juego, se van a poder llevar premios muy, muy atractivos. Quiero agradecerles a toda la gente de la Nación Más por la confianza, por el apoyo. A Daniela González, a Karina Graciano, a Luifa Hernández, a Lucía Quiroga, a todo el espléndido equipo técnico y artístico, que seguramente va a lograr que algún error producto de los nervios pueda disimularse en este comienzo de ciclo. Y sin mediar otro tipo de palabras, voy a convocar en este momento al primer participante de este programa y de la noche. Adelante, por favor. ¿Tu nombre? Hola, soy Gonzalo. Gonzalo, mucho gusto. ¿Cómo estás? Encantado de que estés acá, bienvenido al programa. Gracias. Venís a demostrar todo lo que sabés de cine y series. Voy a intentarlo. Vas a intentarlo. Entrenos, nadie nos está viendo, nadie nos está escuchando. ¿Cuántas horas de tele ves por día? Bastante, qué sé yo, te diría cuatro a cinco horas de cine, más que tele abierta. Cine y series. Bueno, acá vas a tener preguntas e interrogantes de todos los momentos, de todas las épocas, del pasado, del presente. No te vamos a preguntar sobre las películas que todavía no se hicieron. Todavía ese tipo de cuestionarios no llegó. Pero si estás dispuesto a jugar, ya más o menos conocés las reglas. Las vas a ir aprendiendo, las vas a ir entendiendo, mejor dicho, a lo largo del juego. Es muy fácil, muy simple de entender. Además tenés la posibilidad de vidas que podés ir dejando en el camino en el caso de que tengas un error. Así que todo, todo se te va a hacer fácil. Solo tenés que demostrar tus conocimientos. Vamos a arrancar con la primera ronda de esta primera serie de Juego de Pares. Las preguntas que te vamos a plantear tienen que ver con los planetas de los cuales provienen una serie de personajes que seguramente vos conocés muy bien en este momento, en esta instancia inicial del juego que denominamos desde las estrellas. Una línea a la izquierda, otra línea a la derecha. Van apareciendo pares que vas a tener que juntar y la pantalla te los va a ir mostrando. Ahí van desplegándose. Tenés que empezar a unir estos pares. Tiempo. Alf, Han Solo, Superman, Mork y He-Man de un lado. Personajes que podríamos denominar del mundo animado. Org, Melman, Corellia, Eternia, Clifton. Qué velocidad. Tenés un montón de tiempo de sobra. Perdón. Dos minutos cuarenta y ocho. De los tres minutos te quedan dos minutos cuarenta y ocho para las dos rondas siguientes. Vamos a ver si las respuestas son correctas. Te noto con una seguridad absoluta. Aparece nomás. Vamos a verlos. Vamos a ver las respuestas. Empecemos por Alf. La primera. ¿A qué personaje corresponde? Melmac. Muy bien. Correcto. Han Solo. ¿Cuál sería el par de Han Solo? Corellia. Correcto. El par de Superman. La tercera opción. Muy bien. Kripton. Correcto. El cuarto es Mork. ¿Cuál sería su par? En el caso de Mork, Org. Correcto. Y en el caso de He-Man, Eternia. Primera serie. Prueba superada. Muy bien, Gonzalo. Gracias. Me parece que tu seguridad es pasmosa. Y de todos estos personajes que te tocó elegir acá, ¿cuál descubriste por primera vez? ¿Cuál fue el que viste por primera vez? Y entre Alf y He-Man. ¿Y qué edad tenías? Y tenía ocho, siete años, ocho años. Y después seguiste viendo. Sí, claro, está. Hasta ahora. Bueno, no todos los personajes de este juego tienen que ver con esos gustos que vos planteás. Vamos a ver la segunda serie de esta primera ronda, que va aumentando en complejidad porque va a tener, en este caso, una opción más que la anterior. Y, en este caso, la pregunta es, tiene que ver con protagonistas de televisión. Y lo que vos tenés que contestar, uniendo los pares que se te van a presentar en estas columnas, es en qué programas trabajaron estos actores. Van a ir desplegándose las opciones aquí. Tiempo. Uh, George Pepper, Tom Selleck, Richard Dean Anderson. Esto es para nostálgicos, ¿no? Fue un poco para atrás. Y, sí, 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 estamos haciendo un programa vintage en algún punto. Robert Blake, Emilio Dicci. Parece que empezó por los argentinos, ¿eh? Acá, en este programa, tenemos de todo, ¿eh? Este programa, Juego de Pares, no tiene frontera. Ya, con dos minutos veintidós que le sobran, me parece que este muchacho sabe bastante, ¿eh? Y, con las tres vidas todavía garantizadas, ya tiene las seis respuestas, por lo menos en su cabeza, está completamente seguro de ellas. Vamos a ver si las opciones de Gonzalo son las correctas. Y empezamos por el señor George Pepper. Protagonista de Brigada A, muy bien, correcto. Tom Selleck, ¿en qué programa participó y de qué programa fue protagonista? Magnum P.I. Muy bien. Richard Dean Anderson, me parece que esta la sabés. Con los ojos cerrados. MacGyver, sin duda. Robert Blake, que es la cuarta. Y el protagonista de una serie de culto, como Vareta. Pasamos a los protagonistas argentinos de televisión. ¿Por dónde anduvo Emilio Dicci? En Brigada Cola, muy bien. Y la sexta, Gustavo Garzón, uno de los protagonistas de Primicia. Perfecto, podemos decir, en esta segunda serie, Gonzalo, prueba superada. Espléndido, espléndido. ¿Vos llegaste a ver Primicias? Sí, pero no soy muy fan de las series argentinas. Me parece que te tira más el tipo de serie de culto, ¿no? Sí, eso puede ser, sí. ¿De los 80? De los 80, sí, sí, más de los 80. Lo tuyo es el ataque ochentoso. La serie, las películas y la música, más que nada. ¿La música? Sí, la música. Bueno, algún día hablaremos de bandas de sonido de aquel tiempo. Ahora nos toca seguir con el juego. Y la posibilidad, querido Gonzalo, de que completes la tercera ronda y cumplas con la primera serie de este juego de pares. El desafío ahora, cada vez estás más cerca de la posibilidad de ganar el premio principal y con todas las vidas a tu favor, es, y acá la pregunta es, ¿tiene que ver con estrenos? En este caso son números que tenés que asociar con películas. Y lo que yo te voy a preguntar es, ¿en qué año se estrenaron estas películas? Vamos a ver si tu memoria, que tiene que ver con números, también se pone en juego favorablemente como hasta ahora. Se van desplegando las opciones de este juego de pares, películas de un lado, números del otro tiempo. Bueno, Coco, Ratatouille, Cuenta conmigo, Trainspotting, Taxi Driver, Apocalipsis Now y Cantando Bajo la Lluvia. Yo armaría con todas estas películas una maratón de fin de semana. En el caso de algunas, con los chicos, con toda la familia. Y en el caso de algunas otras, con los amigos, quienes quieran descubrir obras maestras del cine. Mientras tanto, nuestro amigo Gonzalo, con la seguridad pasmosa, que ya lo caracteriza, está contestando todas las respuestas. Ay, ay, ay. Y con el reloj a su favor, aunque está ahí, va albuceando. En el caso de la última, tenés tiempo todavía. Mmm, estás ajustando algunos cabos sueltos, ¿eh? Sí. Me parece que algún año le está fallando, le está fallando. Tantando Bajo la Lluvia, esta mujer. ¿Necesitas alguna manito? Acá tengo un problema. A ver, a ver, a ver. 1976. Mmm, varias películas que tienen que ver con... Taxi Driver. ...situaciones... Sí, Taxi Driver. No sé. Una película que tiene que ver con una historia, con un momento muy particular de la carrera de su actor protagónico. Sí, sí, sí. Te quedan menos de un minuto, ¿eh? Sí, sí, lo que pasa es que... Y si corregís algo, necesitas contar con el reloj a tu favor. No sé si Robert De Niro fue el 76 o el 79. Yo que voy, ya me decido, ¿eh? Ya me decido. Total, tenés en cuenta que tenés las tres vidas a tu favor, ¿eh? Y cuenta conmigo. Tiempo. Hemos cerrado el reloj por ahora. 42 segundos en el caso de que alguna duda tengas la posibilidad de corregirla. Con tres vidas a tu favor, ten en cuenta eso. Sí. Y vamos a ver si las respuestas coinciden con tus opciones, las que vos planteaste en el momento de tener que contestar esta serie. Vamos a empezar por Coco. Y la respuesta es 2017. Muy bien, es la que tenemos más fresquita, el estreno más reciente. Ratatouille, otra gran película que tiene que ver mucho con Pococo, que existe del mismo origen, de la misma familia. 2007, ya pasaron 10 años de esta obra maestra. Correcto. Vamos con Cuenta Conmigo, la tercera. Película que nos ha alegrado mucho en nuestra infancia. Esta es la época de tus gustos, 1986, la sacaste de cajón. Correcto. Transpotting. ¿Qué podemos decir de Transpotting? ¿Qué acertaste? Correcta la respuesta. 1996 es el año de su estreno. Taxi Driver. Acá tenías dudas. Acá tenías dudas. 1979. Acá hay un pequeño error. Pequeño error. El primero, ¿eh? El primero. Después de tantas respuestas correctas, es un pequeño detalle que seguramente vas a saber corregir. Sí. Vamos con la sexta, Apocalipsis Now. 1976. Acá tuvimos también un pequeño desliz, que yo creo que vas a poder corregir en su momento, porque tenés tiempo para rectificarlo. Y cantando bajo la lluvia, un clásico que correctamente contestaste porque fue estrenada en 1952. demostraste hasta ahora todo lo que sabías, nos dejaste realmente con la boca abierta, con todos tus conocimientos sobre cine y series, pero hay un pequeño desliz en esta serie que tenés que corregir. ¿Te animás a ajustarlo? Tenés margen suficiente como para hacerlo. ¿Te animás? Vale. Muy bien, entonces, tiempo. Muy bien, Gonzalo. Vamos a ver si este pequeño desliz, después de todo lo que demostraste bien contestado sobre cine y series, se corrige, se ajusta y podemos decir lo que todos queremos escuchar. A ver, Taxi Driver, 1976, correcto. Y Apocalipsis Now, 1979, correcto. Cuestión de invertir y podemos decir que hay prueba superada y que ya cumpliste con la primera parte de Juego de Pares, superaste la primera serie y te ganaste una orden de compra por 3.000 pesos en electrodomésticos. Así que, felicitaciones. Muchas gracias. Muy merecido. Y ahora, después de las felicitaciones de rigor, viene la pregunta incómoda, que no tiene nada que ver con estas opciones de pantalla, pero no me queda más remedio que hacértela. ¿Estás dispuesto a celebrar con este premio bajo el brazo e irte a tu casa lo más campante para festejar con tus seres queridos? ¿O tenés ganas de seguir arriesgando ese premio, seguir en el juego y pensando, imaginando que tus conocimientos, que son altísimos, te pueden ayudar a ganar un premio mayor? ¿Qué decís? Está en tus manos. Siendo que recién arrancamos, quisiera seguir jugando. Nos va a acompañar, nos va a seguir acompañando Gonzalo y va a seguir contestando y demostrando su talento, pero eso después de una muy breve pausa. No se vayan, seguimos aquí en Juego de Pares. Bueno, estamos de vuelta, ya vieron que la pausa era muy muy cortita, estamos otra vez de nuevo con Gonzalo, que nos sigue acompañando, decidió arriesgar y pasar al siguiente nivel que para superarlo, ahora tenés cinco minutos de reloj para cumplir con las tres series y tres vidas intactas en total de nuevo, tenés las tres vidas como garantía frente a cualquier error. ¿Seguimos jugando? Sí, por favor. Bueno, en este caso, la primera serie de esta nueva ronda nos lleva a preguntarte en cuáles películas brillaron estas actrices. Estrellas de cine es la consigna, aparecen los pares en nuestra pantalla. Vamos a ver, a la izquierda, nombres de actrices, a la derecha, películas. ¿Listo Gonzalo? Tiempo. Tita Merelo, Soledad Villamil, Natalia Oreiro, Gal Gadot, Emma Watson, Norma Leandro, Glenn Close y Esther Goris, lo que podría ser una película con todas ellas juntas. Mmm, en algún caso parece imposible, pero tenemos para todos los gustos, talento femenino es lo que sobra aquí. Y la seguridad de Gonzalo, que a pesar de que se van sumando opciones en esta nueva etapa del juego, parece muy convencido de las respuestas que está dando. Me parece que las vio todas estas películas. Vamos a ver si nuestro amigo Gonzalo contestó bien en esta segunda parte, en este segundo tramo de Juego de Pares. Arrancamos con las respuestas correctas. Tita Merelo. Los Isleros, correcto. Vamos con Soledad Villamil, otra gran actriz argentina. Y la película en la que participan es El secreto de sus ojos, correcto. Natalia Oreiro, gran estrella, gran comediante. En este caso, Enreloca, correcto. Gal Gadot. ¿Qué habrá hecho Gal Gadot en esta lista? Liga de la Justicia, muy bien. Se puso un uniforme de super heroína. Vamos con Emma Watson, otra heroína para muchos chicos. ¿Por qué? Porque actúa, interviene en Harry Potter, correcto. Norma Leandro. Una de nuestras grandes damas del cine. Y el hijo de la novia es su película, correcto. Glenn Close. En Atracción Fatal. Sí, 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 claro. Uno de sus grandes papeles. Y Esther Goris en Eva Perón. Muy bien. Ocho respuestas correctas. Prueba superada. Excelente. ¿Te quedó por ver alguna de estas películas de la serie? Sí, hubo un par de descartes ahí. La de Los Isleros, creo que no la vi. Las demás sí las vi. ¿Y vos veías películas argentinas de esos tiempos, de la década del 50? No, tanto, no. No, no. La verdad es que no. Estoy demasiado atrás para mí. Ya sabemos que en este tramo que corresponde a esa época, tus respuestas tienen más que ver con jugarte que con conocer. Sí, fue más por descarte. Sí, sí. Bueno, vamos a seguir conociendo tus conocimientos y demostrando cuánto sabes. Tenés que demostrar cuánto sabes. Vale. La siguiente ronda nos propone esta pregunta. ¿Cuáles de estos personajes fueron compañeros en pantalla? El uno para el otro es la consigna. Van desplegándose las opciones en pantalla. Tenés que unir a quienes son compañeros en el cine. Ahí tenés las nueve de cada lado. ¡Tiempo! El Capitán Kirk. Un personaje de alto vuelo. Yagi, Roxy, E.T., Arnold, Pablo Marquesi. Acá tenemos una ensalada, una mezcla de cine y televisión bastante, bastante sabrosa. Telma y Aguala. ¡Opa! ¡Qué velocidad! No me dio tiempo de recorrer toda la lista y ya contestó todo. Este hombre sabe, en serio, ¿eh? Ténganlo en cuenta. Y nos lo va a seguir demostrando. ¡Qué seguridad! Sí, esta fue un poco más fácil. Bueno, tres minutos cincuenta. Tiempo de sobra y vamos a ver las respuestas. Si son o no correctas. Está muy convencido, Gonzalo. Y nos lo va a demostrar la pantalla. Capitán Kirk, la primera. Y el par, el uno para el otro, es el señor Spock. Inevitable, ¿eh? Son amigos más que enemigos íntimos. Yagi. Y el compañero de Yagi es Scooby-Doo. ¿Cómo no olvidarlo? ¿Correcto? Vamos con Roxy, la tercera. Y su compañero es un histórico de la tele, Panigasi. Y T, la cuarta. Su amigo Elliot. Vamos con Arnold, que es la quinta. Arnold y Willis. Correcto. Vamos muy bien, Gonzalo. Pablo Marquesi. Y sí, su hermano Martín, ¿eh? El programa te daba también, te da unas pequeñas ayuditas. Correcto. Vamos con Telma, la séptima. ¿Quién será el par de Telma? Y por supuesto, Luis. Mia Wallace. En el caso de Mia Wallace, el compañero es Vincent Vega. Un compañero de baile. No hay ninguna duda. Correcto. Y Mazinger Z con Afrodita A. Correcto. Y prueba superada. Ya me estoy acostumbrando a decir esa frase con vos, Gonzalo. Qué seguridad, qué tranquilidad. Me parece que tus cinco horas diarias frente al televisor están dando sus frutos. ¿No? Por ahora sí, vamos bien, vamos bien. ¿Y sumás películas a esas cinco horas? Sí, sí, sí. Películas y series. Siempre películas y series. Vamos entonces con la siguiente ronda de esta segunda serie de Juego de Pares. Y lo que yo ahora te pregunto, Gonzalo, es quiénes dirigieron estas películas. Tenemos películas por un lado, directores por el otro. Se va desplegando la lista en pantalla. Son diez opciones. Tenés que contestarlas. Tiempo. Uy, acá tenemos una galería y una antología de grandes películas. De aquí y de allá. La Ciénaga, No llores por mi Inglaterra, Tiburón, Buenos Muchachos, Avatar, El Joven Manos de Tijera, El Episodio 3 de Star Wars, El Pianista, Corazón Valiente y Danza con Lobos. Acá no está tan seguro, ¿eh? Mmm. Sí. El reloj sigue corriendo. Tres minutos diez. Le sobra el tiempo a nuestro amigo Gonzalo. Quedan tres por contestar. La Ciénaga, No llores por mi Inglaterra, Buenos Muchachos. Dos minutos cincuenta y dos. Y la duda en las películas argentinas. Lucrecia Martel, Néstor Montalbano, No llores por mi Inglaterra, La Ciénaga. No llores por mi Inglaterra. No llores por mi Inglaterra. Como en las anteriores. Vamos a ver como en la anterior, cuando tenías dudas solamente en dos pares. Vamos a ver las respuestas correctas. Empezamos por La Ciénaga, por la que tenías dudas vos. Néstor Montalbano, la respuesta es incorrecta. La respuesta es incorrecta. Seguimos entonces, Perdiste una Vida. Vamos por No llores por mi Inglaterra. ¿Cuál es el par? Lucrecia Martel, dijo Gonzalo. Y la respuesta también es incorrecta. Vamos con Tiburón entonces. Aquí a Steven Spielberg. Respuesta correcta. Buenos Muchachos. ¿Quién será? El director de esta película. Muy bien, Martin Scorsese. Vamos mejor. Avatar, la quinta. James Cameron. Correcto. ¿Quién dirigió el joven Manos de Tijera? Tim Burton. Correcto. El episodio 3 de Star Wars. ¿Quién habrá sido su director? Y George Lucas. Claramente. Correcto. El pianista. El director es Roman Polanski. Correcto. Corazón Valiente. Mel Gibson, el director. Correcto. Y Danza con Lobos. La respuesta es correcta. Kevin Costner. Tenés 2 minutos 38 para corregir las dos respuestas equivocadas que hiciste. Tiempo. Bueno. Hiciste la corrección. Ya estás seguro y vamos a ver si las respuestas son correctas. ¿La Ciénaga? Lucrecia Martel. Correcto. Y no llores por mi Inglaterra. Néstor Montalbano. Correcto. Y la prueba está superada y pudiste completar la segunda serie. Te hiciste acreedor a otro premio. En este caso una orden de compra, pero por 15 mil pesos en electrodomésticos. Y vuelvo a hacerte la pregunta de antes. ¿Estás dispuesto a arriesgar el premio o despedirte con esa suculenta recompensa que te está ofreciendo Juro de París? Hasta acá llegué porque la verdad es que estoy muy agradecido por el juego. La verdad es muy bueno, está muy bien. Pero reconozco mis límites. Me parece que este es mi límite y me voy con lo que gané. Honestidad brutal de parte de nuestro amigo Gonzalo. Franqueza, te felicitamos. Te llevás el premio de 15 mil pesos en órdenes de compra por electrodomésticos. Gracias Gonzalo por participar. Y a ustedes los esperamos dentro de una semana con una nueva emisión de Juego de París. Donde nuevos participantes van a demostrar todo lo que saben de cine y series. Gracias de mi parte, los espero dentro de una semana. Vuelvan a acompañarnos. No se vayan. Gracias.